... Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Pensarían ustedes que Sentisco Frade no iba a estar esta temporada con todos ustedes? Pues bien, gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, se ha hecho una profunda reestructuración de lo que es precisamente nuestro estudio y también nuestro plató. Como decía, gracias a ese trabajo que han realizado, pues comenzamos ya esta temporada y es la vigésima tercera temporada del Sentisco Frade. Desde que nos marchamos de vacaciones, pues han celebrado multitud de actos que no tendrían cabida ni en este programa ni en otros muchos. Pero sí vamos a destacar dos cuestiones. La primera de ellas, el gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud, donde Córdoba tuvo un protagonismo abergando en sus localidades a miembros de diversos países del mundo. Y el otro, como no, esa Jornada Mundial en Madrid, con la visita del Papa Benedicto XVI, destacando ese solemne vía crucis donde estaban representadas hermandades de la geografía nacional. Y el segundo ha sido un acontecimiento local, el que se ha producido con el cabildo general de hermanos en la hermandad de Nuestra Señora de la Angustia, coronada, con esa aprobación del traslado de la sagrada imagen desde San Pablo hasta San Agustín. Hermanos de esta cofradía cordobesa han impugnado esa celebración de ese cabildo, porque consideran que para cambiar de sede social o bien canónica necesitan las dos terceras partes. De hecho, el próximo lunes se va a celebrar en nuestra capital una manifestación organizada por la Asociación de Vecinos de San Agustín. De todo ello les daremos cuenta. Pero ya comencemos nuestro programa del día de hoy, primer programa de esta vigésimo tercera temporada de Sentisco Frade. Y lo hacemos, como siempre, con el sumario de hoy. La localidad extremeña de Cáceres acogerá el primer Congreso Nacional de Cofradía y Sociedad. Presentado el programa de actos con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. La Virgen de la Alegría presidió el Rosario de la Aurora de las Cofradías Cordobesas. Como decíamos al comienzo de nuestro programa, uno de los acontecimientos que ha tenido lugar, mientras que Sentisco Frade no volvía a la barrilla de PTV Telecom, era esa asamblea general de hermanos para decidir el traslado de Nuestra Señora de las Angustias desde San Pablo hasta San Agustín. Como saben ustedes, esto ha sido impugnado por una serie de hermanos basándose en los estatutos de la cofradía, ya que, según estos hermanos, necesitan los dos tercios de hermanos de aprobación para que se pueda producir este hecho de traslado. Pues bien, nos ha visitado el presidente de la Asociación de Vecinos de San Agustín, Rafael Soto, que ha cogido más de 6.000 firmas para que la Virgen de las Angustias vuelva a San Agustín. Nuestra compañera Ángela Jiménez hablaba con este personaje vinculado con la Virgen de las Angustias y también, como no, del barrio de San Agustín. Estamos de vuelta, ya seguimos con nuestra ronda de entrevistas. No sin antes hacer mención a una ultimísima hora, según el diario El País, esto todavía, por supuesto, no tiene una confirmación oficial, según el periódico El País, como decíamos, ha sido detenido José Bretón, el padre de los niños, Ruth y José Bretón Ortiz. Un equipo de investigación, de trabajo de esta casa se desplaza en estos momentos para conocer toda la información de primera mano y, por eso, en el momento en que se conozca alguna novedad, en el que se pueda confirmar o desmentir alguna información, nuestra compañera Amparo nos pedirá paso y les mantendremos informados al segundo. Y, bueno, cambiamos de tema, volvemos, como decíamos, a nuestra entrevista con otro Rafael. Hoy estamos en un día de Rafaeles. Esta vez hablamos con don Rafael Soto, presidente de la Asociación de Vecinos San Agustín. Rafael, muy buenos días. Buenos días. Que viene con una cargadísima de firmas, de una voz popular, que está pidiendo, como sabemos, desde hace décadas, el regreso de la Virgen de las Angustias a su casa fundacional, a San Agustín. ¿Cómo está la situación ahora, Rafael? Bueno, actualmente la situación está ahora mismo en un Steinbach. No hay una pronunciación definitiva del obispado y, por lo tanto, no sabemos. Yo he llamado al hermano mayor en reiteradas ocasiones, el hermano mayor, porque es que hay que dejar clara una cosa. Una cosa es la Junta de Gobierno y el hermano mayor de la Angustia y otra cosa es el barrio de San Agustín. Entonces, yo represento al barrio de San Agustín últimamente, porque ha sido esta asociación nuestra, una asociación de reciente creación. Y, aparte, es que soy también hermano de la Angustia. Entonces, aquí se juntan dos cosas que no sabe uno a cuál va a atender con más aínco, con más fe. Yo pienso que a las dos. Y entonces, pues, lógicamente, nosotros, cuando se nos anuncia que vamos a tener que repetir un cabildo, donde estaban allí muchísimas personas de San Agustín, hermanos de San Agustín, y habíamos ganado, pero habíamos ganado con muchísima holgura, pues, lamentablemente, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que esto, ¿cómo puede ser? Que no es normal, que no... Luego parece ser que hay una impugnación. Esa impugnación, yo no soy jurista, no puedo determinar si tiene la suficiente peso para que se lleve a efecto, pero a mí me extraña mucho, porque la regla dos de los estatutos nuestros no dicen que tenemos que llevar dos tercios para conseguir el cambio de sede canónica. Sí, porque esto es lo que se impugnaba, ¿no? Por parte de un grupo de unos 60 miembros de la hermandad aislados, que impugnaban que en base a esta, digamos, insuficiencia en los votos, pues no se podía dar por bueno el regreso de la Virgen a San Agustín. Esta es la situación. Evidentemente, evidentemente. Yo conozco algunas cosas, algunos interiores de esto, pero no los quiero manifestar públicamente, porque no quiero hacer todavía peor este caldo. Yo, al contrario, lo que me gustaría mucho sería, de verdad, de verdad, ir a su delegación de gobierno y desconvocar la concentración. Mañana mismo. Por mí, encantado. Y aparte de esto, que la concentración no va a ser una concentración vociferante ni va a ser una concentración malvidente de ninguna de las maneras. Va a ser una concentración reivindicativa, por supuesto. Será bastante silenciosa. No podré evitar que algunos digan que la angustia en su barrio, porque es lo normal, porque es que me gustaría tocar un poco la efeméride de local y la hermandad de las angustias, para que todo a Córdoba se entere. La hermandad de las angustias nace en el año 1558 con 50 hermanos en la iglesia de San Agustín, bajo un cuadro de la vocación de la quinta angustia. Es una hermandad de penitencia. Es una hermandad que, en el medievo, ya sabéis cómo se utilizaba lo que era la penitencia, era que cuando llegaba, era el viernes santo cuando salía, pues se flagelaban y se utilizaban disciplinas, se utilizaban darle un poco de castigo al cuerpo por las razones que había en aquellos momentos. Esta hermandad se consolida, se consolida con los padres agustinos, porque eran los padres agustinos los que realmente están detrás de la hermandad, apoyando a la hermandad, y en el año 1427, al padre prior de los agustinos, por encargo de la hermandad solicita a Juan de Mesa que haga la imagen de la angustia. Esto lo hace porque previamente parece ser que el San Agustín que hay en la iglesia de la angustia, que está a la izquierda en el altar mayor, lo hizo Juan de Mesa, se le atribuye a Juan de Mesa. Entonces, como Fray Pedro de Góngora, que es el prior en aquellos momentos, en el 1627, resulta de que dice que hace una imagen barroca, porque la iglesia se ha transformado, se ha convertido en barroca, de ser, no sé si ha estado en la iglesia de San Agustín, es una maravilla, entonces, es una joya. Entonces, el gótico se cambia al barroco, y se ven los vestigios del gótico con el barroco. Entonces, se encarga la imagen de Juan de Mesa, y la imagen de la angustia la hace Juan de Mesa, y unos días antes de terminarla, porque el final de la imagen, porque la virgen es completa, es una maravilla verla, ver la imagen... Una de las pocas tallas que tenemos completas en Córdoba. Completas, es una maravilla, yo la he visto y yo he llorado viendo la imagen, antes de que la vistieran, está completa, tiene hasta su salla, y tiene todo, tiene su pelo, tiene todo. Y entonces, pues, se hace una imagen barroca, y va al camerino que tiene que ir, y va a su sitio. Claro, o sea, todo se condiciona para que su salla sea esa. Todo se condiciona para que esa imagen vaya a ese hueco, a ese sitio, a ese camerino, que es una maravilla el camerino. Y entonces, hasta el año, hasta la guerra de Napoleón, la imagen permanece allí en San Agustín, no sale. Entonces, lo que ocurre es que cuando la guerra de la independencia, conquistan Córdoba los franceses, utilizan la iglesia de San Agustín como cuadra. Entonces, la imagen tiene que salir de la iglesia, y se la llevan a San Nicolás. Entonces, está un tiempo en San Nicolás, mientras están las tropas dominando, de dominación aquí en Córdoba, pues la imagen está en San Nicolás, ya posteriormente vuelve, y ya no hay otro momento, digamos, de relevancia hasta el año 36. Ya previamente, cuando se hace cargo de la hermandad, el hermano mayor, señor Revuerto, ya están intentando decir que es un barrio marginal. Ya se empieza a meter esa información, que esto es un barrio marginal, que esta imagen de la categoría tal no puede estar en esta iglesia, y ya meten ahí un poquito la... O sea, que encima, en esas circunstancias, el barrio de San Agustín sufre de alguna manera un ataque, pues totalmente... Una presión, efectivamente. Pero ocurre un hecho trascendental que es que llega al año 36, y el año 36 la única hermandad que posesiona en Córdoba, la única, es la hermandad de las Agustias. Sí, estamos además en una época en la que la Semana Santa de Córdoba todavía... Entonces, hay un antecedente que lo tengo yo, precisamente el periódico lo anuncia, que un soldado se planta en medio de la calle Nueva, de la calle Claudio Marcelo, delante de la Virgen de la Angustia, y le canta una sageta impresionante, que dicen en el Banco Azul que España ya no es cristiana, y aquí quien manda eres tú, lucero de la mañana. Y se emociona porque es que es... Vamos, para haberlo podido vivir, para haber podido posesionarlo. Efectivamente. Bueno, pues nada, como consecuencia de que la hermandad de las Angustias sale a posesionar, van a quemarla. A su iglesia van a quemarla. Los vecinos se enteran de que van a quemar la imagen de la Angustia, y entonces la sacan del templo, con cuerda la sacan, y la van llevando de una casa a otra hasta que por fin, al final, la meten en una especie de alberca que estaba llena de trigo, porque entonces en el año 36 se sabía que había mucho padecimiento de comida, y entonces se guardaba el trigo en una especie de alberca y allí entierran a la virgen. Esto es la finalidad de proteger... se dan cuenta de que ha habido una persona que ha visto que saben que pueden delatar que está allí, y aquella misma noche las vuelven a sacar de allí y las vuelven a cambiar y las ponen a otra. Hasta que al final va a un callejón, a un callejón que está en la Plaza de San Agustín, que le llamaban el callejón del Pacorro, y allí meten la iglesia y la tapa llena de cajas de pescado, que olían muchísimo, con objeto de que cuando fuesen a quemar a la virgen no pudiesen entrar allí nada más que del olor. Y efectivamente la virgen se salva. Cuando pasa la de este momento, las tropas de Franco aquí se afincan en Córdoba, se ponen fuertes aquí, entonces cuando llaman al hermano mayor revuelto para que se lleve la virgen hasta que la cosa se calme y la imagen va a la casa del señor revuelto. Terminamos en el año 36, los vecinos han salvado las imágenes y ahora estamos en el año 61. Vamos, en el año 61, de nuevo hay un hermano mayor, un marcais, marcais de la Fuensanta, y volven a decir que, claro, este barrio no tiene categoría para tener la imagen... Siempre con esa idea de denostar el barrio de San Agustín, que es maravilloso y que es un barrio castizo. Denostando siempre nuestro barrio cuando ha sido el corazón de Córdoba, en Carnavala, en los patios cordobeses, en todo. Bueno, pero es un barrio marginal que vamos a hacer. Allí somos muy pobrecitos, no nos han enseñado ni a leer ni a escribir, somos la mitad analfabeto, que es lo que se estuvo diciendo, incluso en el cabildo se nos llamó este barrio marginal. Claro, por eso nos tenemos que hacer cargo, nuestros espectadores lo pueden percibir, de que es un dolor doble, porque... Un dolor que lo tenemos, tenemos una espina clavada impresionante. Sentimos, claro, claro, se siente que se nos ha arrebatado algo muy importante y encima se nos ha echado a perder nuestra imagen. Efectivamente. Y qué es lo que ocurre en el año 61, que entonces el poder unímono que tiene este señor, tanto político como de todos los tipos, hace valer este poder en el obispado y el obispado firma un decreto. No hay cabildo, no hay votación, no hay nada, no hay ni junta de gobierno, ni hay junta de nada, sino que un decretazo de golpe, bueno, tengo pidiéndole incluso unas fechas antes, pidiéndole al hermano mayor que justificara lo de pontificia y lo de archicofradía, por el vicario general de aquel momento que era jugado. Y ahora digo, por favor, hemos vuelto a coger y a retomar todo. Hemos hecho en condiciones un cabildo. Nos han intentado reventar el cabildo, no querían que se votara. Pero encima, hemos ganado el cabildo. Y ahora, ¿qué es? ¿No sirve? Claro, es una lucha mantenida durante muchos años. Yo a su ilustrísima, yo a su ilustrísima, el señor obispo me encantaría que viera este reportaje y que viera lo que estoy diciendo, personalmente. Nosotros, en San Agustín, en el barrio de San Agustín, que sepa que somos unos fieles bastante devotos, bastante devotos. Yo soy católico practicante y no voy a decir en la calle delante de algunos que me pueden decir, oye, ¿qué? ¿Eres un facha? A mí me da exactamente igual. Yo voy a decir que soy católico practicante en todo sitio y en todo momento. Porque no voy a, yo nunca voy a negar de lo que me enseñaron mis padres. Y esos valores que tengo no los voy a perder. Además, eso es una decisión personal. Esos valores míos no los voy a perder nunca. Lo único que yo veo aquí, y de verdad, sigo viéndolo, es una mano negra, la misma mano que en el año 61, se llevaron una imagen de la forma que se la llevaron. Se la llevaron metida en una camioneta tapada para que no la viera nadie y estuvo la policía arreando palos allí en San Agustín para que nadie se acercara. Y hubo detenidos y hubo gente que se tuvo que presentar durante semanas a comisaría porque decían que cómo se iban a llevar aquello que era nuestro. Aunque la propiedad fuese de la hermandad, eso es algo que ya estaba intrínsecamente metido en el alma de todo San Agustín. Estos son de siglos, no es de un año ni de dos, son siglos. Y además son generaciones que han convivido ya con esta ausencia. Porque lo que era la madrugada de Córdoba, la madrugada de Córdoba, y eso lo saben todos los cordobases mayores, era San Agustín. Cuando la Virgen de la Angustia no dejaban que se encerrara porque entonces allí era Saeta va, Saeta viene y nos daban las nueve y las diez de la mañana y estaban cantando de Saeta. Y esa era la madrugada de Córdoba. Allí pues vivía muchísima gente en aquella época porque era época muy mala, había una escasez tremenda. Allí tenía una señora haciendo gerinco, allí tenía otro que vendía pestiño, allí se pasaba la madruga toda Córdoba. Y nosotros queremos volver y sobre todo también la Asociación de Vecinos quiere que nosotros retomemos todas las fiestas, todos los festejos y todas nuestras actividades sociales que tenía el barrio por aquella época porque yo recuerdo muchas cosas del barrio de niños, las retomemos de nuevo y una de las cosas que tenemos que conquistar es que la angustia esté en su casa, esté en el joyero más grande que tiene Córdoba ahora mismo. Porque digan lo que digan, quien quiera, la iglesia más bonita y la joya más bonita, el joyero más bonito que hay para la bien de la angustia es su iglesia de San Agustín y es su camerino. Pues el próximo fin de semana va a tener lugar otro gran acontecimiento del mundo cofrade, en este caso del mundo cofrade de Extremadura, puesto que allí va a tener lugar la celebración del primer Congreso Nacional de Cofradías y Sociedad. Para que no hable de este importante acontecimiento está al otro lado del hilo telefónico un miembro de la Comisión Organizadora que pertenece a la Hermandad del Santísimo Cristo de las Batallas, concretamente Eloy Hernández, a cual le damos ya la bienvenida. Eloy, buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un gran acontecimiento que se va a celebrar en tu ciudad, que con motivo de qué, Eloy. Pues este primer Congreso Nacional de Cofradías, Hermandades y Sociedad, como bien has dicho, se celebra con motivo del 25 aniversario de la hermandad de la Virgen de los Dolores. Una hermandad, la tuya, que se funda en el año 1951, ¿no? Exactamente, se funda la hermandad en el año 1951 con un carácter castrense, un carácter militar. De hecho, es fundada por excombatientes y mutilados de la Guerra Civil y durante los años del régimen de Franco a los que participaban en la cofradía los militares. En el año 1977, con el cambio a la democracia, la cofradía queda paralizada y luego ya en 1985, como digo, ya estando la democracia asentada en nuestro país, la cofradía recuperada por un grupo de jóvenes cofrades castrenios y la recuperan con un carácter totalmente civil. Eloy, un acontecimiento de esta índole lleva consigo muchos meses de trabajo con diferentes instituciones para que ayuden por lo menos en lo económico por el alto coste de estos acontecimientos. Yo me gustaría que a la fecha de hoy, cuando faltan aproximadamente cuatro días para que se celebre el Congreso, la actualidad de este Congreso, ¿cómo va? Pues la verdad es que cubriendo las expectativas que la Junta del Gobierno depósito hoy mismo, con inscripciones a esta fecha un número razonable de inscripciones, tenemos también un número razonable en los ponentes que tenemos fijados en el programa por todos conocidos, José Antonio Rodríguez Benítez, que es el director de Pasión en Sevilla.tv, además del afamado programa Semana Santa de Sevilla, tan afamado como el programa Sentir Cofrade de Córdoba en el cual estamos ahora mismo, y luego, aparte de eso, tenemos a Francisco Berlanga de Ávila, uno de los más importantes imagineros de la Semana Santa a nivel nacional, con obras en diferentes puntos de Andalucía y de toda España, destacando entre todos la Virgen del Carmen, de la Hermandad del Carmen de los dos de Sevilla, aparte de que el propio Berlanga es discípulo de Francisco Buiza, imaginero por todos conocidos, y luego también contamos con la presencia de Alonso Corral, un historiador local, y además también contamos con otros ponentes de aquí, de la ciudad de Cáceres, como Juan Carlos Fernández Rincón, el padre Fernando Alcácer, que es el conciliar de la Hermandad, y una serie de otros ponentes más. Eloy, ¿qué acogida ha tenido este Congreso Nacional por parte de las instituciones públicas? Bueno, pues la verdad es que hemos juntado con un apoyo, dentro de lo que en los tiempos de crisis manda la situación, que a la situación ahora mismo, a la fecha de hoy, todos sabemos por las noticias y por los periódicos que los ayuntamientos y las administraciones públicas están atravesando situaciones muy difíciles, pero hemos tenido una buena acogida y todo lo que nos han podido dar y ha estado de su mano concedernos, nos lo han concedido y, aparte de eso, presencia institucional va a tener el Congreso, va a haber mucha presencia institucional en el Congreso. De hecho, en el día de ayer pude confirmar la presencia de tres concejales del Ayuntamiento de Cáceres, uno de ellos es el teniente alcalde, en sustitución de la alcaldesa de Cáceres, que nos ha transmitido su más sincero pesar de no poder acudir, pero es que se encuentra ahora mismo con una de las piernas mal, la tiene mal, está de hecho con muletas y no ha podido acudir y no ha transmitido su pesar por no poder acudir, pero vamos a tener tres concejales, representantes de la Diputación Provincial de Cáceres, en fin, todas las instituciones a las cuales hemos acudido para pedir ayudas públicas van a estar presentes todas. Me imagino, Eloy, que realmente un acontecimiento de estos 25 años de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores llevará consigo otro tipo de acontecimientos, ¿no? Pues... La Semana Santa de hecho, fundamentalmente en la Semana Santa hicimos el día de nuestra estación de penitencia Río del Santo, celebramos un besamanto extraordinario, ya una vez colocada la imagen en el paso, bajamos el paso a una altura razonable del suelo para que los hermanos y los devotos se pudieran aproximar y se les dio la oportunidad de besar el manto que la imagen luce en la estación de penitencia. Además, también se... en un momento más íntimo dentro de la... de la iglesia, de la cuarta de la hermandad, celebramos una serie de actos, todos los hermanos juntos, ya atavillados todos con los hábitos profesionales de Lunes Santos y como el resto especial de un Ave María, el baile del paso dentro de la iglesia, que es una cosa que nunca se hace en esta hermandad, en fin, cosas extraordinarias, la verdad. Como cofrade de Cáceres, ¿qué destacarías tú de la Semana Santa de tu ciudad? Pues destacaría que es una Semana Santa cacereña, una Semana Santa que ni es andaluza ni es castellana, es cacereña, sencillamente es cacereña. Son palabras que ya en su momento dijo el pregonero de la Semana Santa de Cáceres, el primer pregonero además de la Semana Santa de Cáceres, don Antonio Cristino Floriano Cumbreño en el año 1957, vino a decir eso, que no es ni meseteña ni es andaluza, sino que es cacereña, puesto que conjuga de manera sin igual tanto los atributos de la Semana Santa castellana como los atributos de la Semana Santa más propias, pues como de Córdoba, de Sevilla o de Málaga, ¿sabes? Por último, Eloy, ¿cómo os gustaría a los miembros de la Comisión Organizadora de este primer Congreso Nacional que os recordasen los cofrades que van a asistir a este acontecimiento? Hombre, pues esa pregunta la verdad es que, que bueno, es un poco, es interesante, la verdad, nos gustaría que nos recordasen como una ciudad acogedora que les ha recibido con los brazos abiertos una cofradía acogedora hospitalaria que acoge a todo el mundo que llega porque además es nuestro carácter acoger a todo el mundo que llega, ser hospitalarios, recibirlos con los brazos abiertos y que recuerden la, que recuerden su estancia en Cáceres con una gran plenitud y con una gran alegría, la verdad. Pues muchísimas gracias, Eloy, y en nombre de Sentiz Cofrade de Córdoba desearos a todos los miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Batallas y de Nuestra Señora de los Dolores un gran éxito tanto de asistencia como de las ponencias que allí se van a exponer. Gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado por el Congreso y aprovechar la ocasión para decir también que nosotros somos una cofradía que nos encontramos hermanados con la Hermandad de los Dolores de allí de Córdoba, con la que es la cofradía de los, de la Virgen de los Dolores de allí de Córdoba y aprovechar también para hacer la invitación a todos los cofrades de Córdoba para que puedan asistir al Congreso. Pues muchísimas gracias. Pues ya lo saben, el próximo fin de semana en la localidad extremeña de Cáceres tendrá lugar ese primer Congreso Nacional de Cofradía y Sociedad. Nosotros continuamos en el Sentí Cofrade y lo hacemos con la sesión de nuestra diócesis a cargo de José Juan Jiménez Hueto. Hola, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar de nuevo después del periodo de vacaciones en nuestro programa Sentir Cofrade. En esta ventana a la información de nuestra iglesia diocesana. Comenzamos haciéndonos eco de lo que ocurría la noche del pasado sábado en nuestra iglesia catedral. Se conmemoraba el 125 aniversario de la adoración nocturna masculina y el 50 aniversario de la adoración nocturna femenina en nuestra diócesis de Córdoba. Esta celebración comenzaba a la caída de la tarde desde la parroquia de San Juan y todos los santos. Una procesión que entre cánticos y oraciones llevaba a todos los adoradores hasta la Santa Iglesia catedral. Allí a las 10 de la noche comenzaba la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias que presidía nuestro obispo Monseñor Demetrio Fernández. En su homilía el señor obispo recordaba a los asistentes el modelo el momento de oración al Santísimo Sacramento en la vigilia de cuatro vientos cuando en medio de un silencio sepulcral apareció la custodia de Arfe y los jóvenes se postraron de rodillas. El prelado exhortaba a los adoradores diciendo que la vigilia es el momento en el que uno se encuentra con Jesucristo en la noche. De este modo uno experimenta la misericordia y la alegría de ser cristiano. Como broche de oro a esta celebración salía en procesión el Santísimo Sacramento por los alrededores de la Santa Iglesia Catedral haciendo un alto en el camino en el altar colocado en el triunfo del monumento de San Rafael continuando la procesión hasta la Santa Iglesia Catedral donde allí todos los adoradores recibieron la bendición con el Santísimo Sacramento por parte de nuestro obispo. También el obispo presidía este sábado la vigésima jornada de inicio de catequesis. En torno a 200 personas acudieron al colegio de la Salle el sábado 15 de octubre con motivo de la vigésima jornada de inicio de catequesis. El acto que presidía nuestro obispo quien tras la oración inicial intervino disertando sobre la tarea que realizan los catequistas y agradeciendo la labor que desempeñan de una manera gratuita. Monseñor Demetrio Fernández aseguró que es necesario que los niños y jóvenes se den cuenta que la fe cristiana que transmitimos es lo que la Iglesia ha transmitido desde siempre. En este sentido el señor obispo aludió a la JMJ explicando que esta jornada mundial ha demostrado que la Iglesia es joven y que Jesucristo les atrae porque alguien les ha dado testimonio de él. Por ello la tarea del catequista es una tarea fundamentalmente de la misión de la Iglesia y que tiene un futuro enorme. Seguidamente Pablo Garzón delegado diocesano de juventud habló sobre la jornada mundial de la juventud el eco que hasta aquí nos ha traído y la jornada finalizó con la presentación del yucat a cargo de Adolfo Ariza delegado diocesano de catequesis. También a lo largo de esta semana el señor obispo se reunía con el consejo de Arcipreste. El pasado 6 de octubre concretamente tras la oración inicial se trataron diversos temas como compartir la vivencia de la jornada mundial de juventud la tarea pastoral de los sacerdotes en las parroquias y cómo impulsar la pastoral juvenil. También el delegado diocesano de apostolados seglar Álvaro Martínez presentó el plan de formación para este curso y el delegado diocesano de Cáritas Manuel María Hinojosa Petit expuso los nuevos proyectos de Cáritas diocesanas. Y también en nuestro programa nos hacemos eco de lo que ha ocurrido en la provincia principalmente de la visita pastoral que nuestro obispo está realizando al arciprestago de Villanueva y Pozo Blanco. Durante los días 7 y 8 de octubre nuestro obispo estuvo de visita pastoral en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Pozo Blanco. Comenzó visitando el hospital comarcal Valle de los Pedroches y la residencia de Jesús Nazareno. Además mantuvo un encuentro con la comunidad de religiosas hospitalaria los ancianos y enfermos de la parroquia. También se reunía con los padres y niños de la catequesis. El día 7 coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Rosario presidió la Eucaristía y el día 8 administró el sacramento de la confirmación a 18 adultos. En esta visita también acudió al Colegio de la Inmaculada de Pozo Blanco así como al Colegio Ginés de Sepúlveda. Además nuestro obispo ha estado este fin de semana en Dos Torres y ha confirmado a un grupo de personas en Alcaracejos. Y de cara ya a esta semana hay dos momentos o dos acciones muy importantes a tomar nota en la agenda de nuestras hermandades y cofradía y de todos los que nos siguen en el programa Sentir Cofrade. El próximo domingo día 23 de octubre a las 10 y media de la mañana el Movimiento de Cursillo de Cristiandad celebrará la primera Ultrella Interdiocesana de Andalucía. Será una ocasión de encuentro y reflexión sobre la comunión en la que se compartirán distintas experiencias y testimonios. Finalmente se celebrará la Eucaristía que presidirá nuestro obispo. Y llega también el plato fuerte de esta jornada que es la celebración del Domum bajo el lema Así os envío yo la Delegación Diocesana de Misiones nos presenta la campaña del Domum 2011. El objetivo de esta campaña es iniciar a los fieres en la apertura del mundo donde cada persona está llamada a acoger el Evangelio. Reconocer que el misionero ha sido enviado por Dios a través de la comunidad cristiana participar en las actividades organizadas por las comunidades eclesiales con motivo del Domum así como colaborar económicamente para dar respuesta a las necesidades materiales de los misioneros y de las misiones e intensificar la oración y el sacrificio por los misioneros y misioneras. Por lo tanto no podemos olvidar nuestra cartera este fin de semana cuando vayamos a celebrar la Eucaristía. Todos estamos achuchados para todos en la crisis pero peor aún para los que no tienen nada como ocurre en muchísimos rincones del mundo y como está ocurriendo ahora mismo en el rincón de África y ahora la agenda concreta para estos próximos días. El día 18 hoy mismo estará presidiendo nuestro obispo la apertura del curso escolar de los colegios de la obra Pia Santísima Trinidad. Mañana por la mañana nuestro obispo asistirá a la formación permanente para el clero y el día 20 visita Pastoral Doctor el 21 a Santa Catalina de Pozo Blanco y también habrá encuentro de la fraternidad ecuménica Testamentum Domini que organiza la delegación de ecumenismo. El día 22 asistirá a la toma de posesión del nuevo obispo de Cádiz Ceuta. Además habrá escuela de monaguillos en el seminario menor de San Pelagio. Y del 17 comenzaba ayer al 23 servicio de animación misionera de la diócesis con motivo del Domum como antes hemos comentado. Y el día 21 al 23 se estará celebrando como también hemos detallado anteriormente en la Casa de Cursillo de San Pablo una ultraia interdiocesana para toda Andalucía. Con esto acabamos lo que será la agenda para nuestros días y esta primera ventana de información en nuestro programa Sentir Cofrade. Nos volvemos a encontrar como cada martes aquí en nuestro programa y trayendo muchas más cosas de la vida de nuestra iglesia diocesana. Después de esos mensajes de nuestra diócesis le vamos a ofrecer imágenes de la presentación de los actos con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen nos vamos pues al convento de los carmelitas descalzos. El convento de San José de los padres carmelitas descalzos fue el escenario de la presentación de los actos a celebrar con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen el 12 de mayo del próximo año 2012 en la Santa Iglesia Catedral. El acto estuvo presidido por el prior del convento carmelitano el padre Juan Dobado quien destacó entre otros aspectos el ciclo de conferencias de mariología presentación del plan pastoral para la diócesis de Córdoba y la obra social para el conmedor infantil de Tucumán Argentina. Nos vamos a repartir como un poco los actos para presentar cada uno como alguna sección yo me voy a encargar de recordaros algunos de los actos más propiamente culturales dentro de los actos de coronación Cati recordará los actos propios también de la vida de la archicofradía que este año se insertan en la vida de los actos de coronación y Juan José también la parte un poco así cofrade de los actos que hemos preparado para la Virgen octubre para nosotros es un mes muy carmelitano ya que celebramos las dos Teresas Teresa del Niño Jesús y Teresa de Ávila la Grande como le llamamos y ahí comenzamos por tanto con una serie de actos importantes y sobre todo mayo que concentra igualmente la mayoría también de los actos ya finales en el mes de octubre para la comunidad es también un momento muy bonito el sábado inauguraremos las campanas ya están a punto ayer se marchó la empresa y después de 70 años creemos sin tocarse pues las campanas volverán a dar las horas del reloj y luego avisarán para las misas a todo lo que llaman ya este barrio de San Cayetano que es un barrio como aparte de Santa Marina el padre Dobado estuvo acompañado por la hermana mayor de la archicofradía del Carmen Cati Hernández Santiago que describió los curtos a celebrar con motivo de dicha coronación la archicofradía está disfrutando todos los miembros desde el primer hermano hasta el último está disfrutando muchísimo de todo lo que se está organizando decir también que tuvieron un gran acierto la orden carmelita en hacer en nombrar una comisión que se dedicara exclusivamente a la coronación puesto que como bien sabéis casi todos los que estáis aquí conocéis el mundo cofrade la archicofradía por sí misma genera muchísimas actividades y muchísimas muchísimos cultos muchísimos actos hubiese sido imposible que nosotros nos hubiéramos dedicado y nos hubiéramos centrado exclusivamente en la coronación entonces gracias tanto a la orden como al presidente de la comisión de la coronación a la cual pertenece la archicofradía por supuesto pero porque sin su trabajo pues no se hubiera podido hacer nada de lo que viene en este en este trístico también estuvo presente el presidente de la comisión pro coronación Juan José Cas quien destacó los actos puramente cofrades como los conciertos de corrales y bandas de marchas procesionales hombre por favor nosotros vamos a intentar mandaros todo el material que vayamos realizando de todos los actos que vayamos tal como vayan llegando sus fechas iremos haciendo algunos bueno a todos vamos a invitar pero si por vuestro horario profesional no podéis asistir si que os vamos a mandar tanto fotografías como notas para que la hagáis para que la podáis publicar finalmente destacaron la presencia de un monográfico de la Virgen del Carmen en el cuarto salón cofrade de Córdoba a celebrar los días del 4 al 6 de noviembre en el recinto ferial de Ifeco después de nuestra visita al convento de San José de San Cayetano de los padres carmelistas descalzos nuestros compañeros estuvieron también presentes como no en ese rosario vespertino que organiza cada año la agrupación de hermandad de Cofradía y que en este caso ha estado presidido por la Virgen de la Alegría cotitular de la Hermandad de la Sentencia hay que decir que es una pena la poca asistencia que hubo por parte de las Cofradías cordobesas sin embargo hay que aplaudir a los hermanos de la Sentencia que estuvieron acompañando a su cotitular nos vamos pues a esa ermita de la Alegría que estuvimos acompañándola hasta la Santa Iglesia Catedral nos encontramos en el patio de la ermita de la Alegría donde vamos a comenzar el rosario vespertino que organiza la agrupación de hermandad de Cofradía y en esta ocasión estará presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Alegría cotitular de la Hermandad de la Sentencia se están dando ya cita las distintas hermandades cordobesas para acompañar a la Sagrada Imagen hacia la Catedral donde tendrá una Eucaristía para posteriormente volver de nuevo a esta ermita cordobesa más de 60 hermanos de la Sentencia portadores de Sirio van a acompañar al cortejo penitencial junto con las hermandades de nuestra capital El pecado y la muerte la inmoralidad corrupción violencia odio e impureza tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Un montañero cuando sube a una cima señala el camino para que otros lo emprendan y puedan llegar a la meta Jesús en su ascensión cumple todo lo proyectado por Dios en él con él y por él y con su cabeza en el cielo nos precede para que no olvidemos que estamos llamados a esa misma suerte oremos por intercesión de María por los tristes por los que solo miran hacia el suelo olvidando la realidad del cielo Pues hacemos un alto en el camino frente a la parroquia San Nicolás de la Villa de donde tiene la sede canónica la hermandad de la sentencia y está con nosotros Fermín Pérez Martínez pregonero de nuestra semana santa Fermín ¿Cómo estás viendo tú este rosario vespertino que organiza la agrupación de la hermandad de Cofradía y que en esta ocasión es con la Virgen de la Alegría? Pues acabo de llegar Paco pero me lo veo muy muy bonito muy digno muy solemne tal vez con un poquito de falta de público ¿no? de pueblo ¿no? Pero bueno muy bien los que tenemos que estar estamos Se va a celebrar dentro de unos días un congreso nacional de Cofradía y también el Salón Cofrade tú como hombre experto de asistente a congresos ¿cómo va esta iniciativa de la agrupación? Pues me parece genial genial absolutamente genial tanto lo uno como lo otro lo uno porque da conocer la parte plástica la parte artística de nuestra Semana Santa y lo otro porque da a conocer la parte cultural que me parece que es muy interesante probablemente sea lo mismo que este acto que estamos celebrando a lo mejor una cosa para más minoritaria más selecta más llámalo como quiera decir selecta no quiero decir que sea para gente mejor ni peor pero me parece que ese tipo de eventos nos dan nos dan la pauta para reconducir reorientar y sobre todo reflexionar sobre sobre lo que es la realidad de nuestra Semana Santa y de nuestra cofradía en general muchas gracias que siga disfrutando de nada Paco como siempre venga que siempre vivió y trabajó pensado por las sendas que escogió María para ser feliz en este momento cuando faltan tres minutos para las seis de la tarde continúa el guión penitencial de este Rosario Vespertino acompañando a la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Alegría Rosario Vespertino que organiza la agrupación de hermandades de cofradía y donde deberían de participar el mayor número posible de hermandades agrupadas y sin embargo pues en esta ocasión solamente han asistido a este cortejo de momento digo de momento porque después de la misa en la Santa Iglesia Catedral posiblemente se incorporen otras hermandades de penitencia hemos visto que está la hermandad de la entrada a triunfar también está la hermandad de la estrella y la hermandad de la paz y esperanza después están ya las hermandades de gloria donde hemos visto al tránsito a la virgen del Carmen a la virgen de Linares y a la virgen de la cabeza y posteriormente vienen acompañando también un guión completo de hermanos de la hermandad de la sentencia pues con Sirios cierra la comitiva esa presidencia oficial con José Primo Jurado en representación del ayuntamiento por parte de la agrupación de hermandades va el vicepresidente segundo y vicepresidente de hermandades de gloria y también el hermano mayor de la hermandad de la sentencia está formando parte de este cortejo penitenciado un hombre conocido no solo en nuestra semana santa cordobesa sino yo creo que en la andaluza y también en canarias porque tenemos conocimiento de ello Luis Miguel Carrión Huertas llamado Curro Curro que nos puede decir de este rosario expertino bueno pues nada nosotros somos parte del cortejo como como vamos a decir que es el responsable del misterio y y yo como responsable del paleo bueno pues estamos echando una mano a la cofradía como hermano a aportar a la santísima virgen de la alegría a la catedral para formar parte del rosario expertino de las cofradías de gloria de Córdoba ¿Crees tú que es una pena que haya tan poca asistencia por parte de las cofradías cuando es un acto que es para ellas? Yo la verdad que me he quedado un poco sorprendido cuando he llegado porque no sé es que la asistencia la veo prácticamente nula ¿no? no sé me ha chocado hombre un día de fiesta un día que bueno el tiempo acompaña para que la gente se eche a la calle y bueno que esto es una cosa que nosotros mismos tenemos que participar de ella ¿no? si nosotros mismos nos damos imagen al pueblo de Córdoba sacar las imágenes a las calles de Córdoba y dar el ejemplo del que se está dando de la poca asistencia de miembros de cofradías y de cofradías ya cofradías como institución ¿no? formando parte del rosario este pues la verdad que no sé nos tenemos que plantear muchas cosas ¿no? finalmente Curro ¿cómo se presenta para ti la próxima semana mayor cordobesa? bueno pues de momento mientras que no vamos no nos han comunicado lo contrario creemos que seguiremos manteniendo las mismas cofradías que el año pasado que eran cinco en concreto todos los días menos el martes bueno y con la ilusión renovada de todos los años y bueno tú ya sabes ¿no? esto todos los años es distinto pero bueno con la ilusión de que cada año se nos acerca más gente joven que intentamos formarlos dentro de lo que en sí consiste el mundo del costalero pero también formarlos en lo que consiste también que llevamos a la Santísima Virgen y al Señor en la calle ¿no? que esto no consiste en cargasquilos sino que tiene un contenido muy grande de religiosidad y de sentimiento ¿no? hacia lo que hacemos ¿no? aunque hemos dicho finalmente pero una pregunta ¿estará la trabajadera en el salón en el cuarto salón cofrad de este año? yo creo que sí no vamos ni nos hemos puesto en contacto todavía pero yo me siento partícipe de esa idea que surgió hace cuatro años y la verdad que bueno como cordobés que me siento y con ganas de potenciar todas las cosas de Córdoba pues espero contar con la presencia de que la trabajadera esté un año más en IFECO muchas gracias curro y a disfrutar venga muchas gracias Paco María de una vida sencilla y sin grandes contrastes tuvo también que convertirse a una vida de más sacrificio sufrimiento y entrega meditemos este misterio poniéndonos en las manos de María las personas que se creen poseedoras de la verdad y seguras de sí mismas pues así misterio a misterio la comitiva penitencial se dirige al primer templo cordobés en la santa iglesia catedral donde tendrá lugar esa eucaristía una vez concluida la misma la comitiva penitencial volverá a la ermita de la alegría dándose por finalizada este rosario vespertino organizado por la agrupación de la hermandad de Cofradía y que en esta ocasión ha estado presidido por la cotitular de la hermandad de la sentencia nuestra señora de la alegría decirle a ustedes que la imagen regresó con la banda de música María Santísima de la Esperanza y llegamos a la recta final de este primer Sentís Cofrade de la temporada 2011-2012 y lo hacemos como siempre con nuestra agenda que recoge todos los actos que van a tener lugar en los próximos días como siempre gracias por la atención prestada y que disfruten del mundo Cofrade cordobés del 21 al 23 de octubre en Cáceres se celebrará el primer Congreso Nacional de Cofradía y Sociedad el encuentro Cofrade está organizado por la hermandad del Cristo de las Batallas con motivo del 25º aniversario de la llegada de su titular Nuestra Señora de los Dolores en dicha cita participará la agrupación musical Virgen de los Dolores de la localidad cordobesa de la Carlota la hermandad de Uruguay en suceso celebrará el domingo día 23 a las 9 de la mañana Rosario de la Aurora presidido por la imagen María Santísima de la Caridad que recorrerá las calles anesas a la parroquia de San Andrés el lunes día 24 a las 10 y media de la mañana en la iglesia del juramento tendrá lugar una solemne eucaristía en honor al custodio de Córdoba el arcángel San Rafael que estará presidido por el prelado de la diócesis Monseñor Demetrio Fernández González que estará acompañado por miembros del cabildo catedralicio en este día y en la plaza de San Rafael la asociación de vecinos de San Agustín han convocado una manifestación como protesta la impugnación de la asamblea que aprobó en su día el traslado de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Angustia a San Agustín la hermandad de pasión celebrará los días 27 y 28 a las 7 y media de la tarde y el día 29 a las 20 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz San Basilio triduo en honor a su título a María Santísima del Amor ocupará la sagrada cátedra Alfonso Ruiz Muñoz conciliario de la cofradía el día 29 a las 6 y media de la tarde se desarrollará el acto del Santo Rosario presidido por la imagen María Santísima del Amor recorriendo las calles de la filigresía finalmente el domingo día 30 de 10 a 14 horas la sagrada imagen se encontrará a veneración de los fieles en Soler Nevesamano también el día 29 de octubre en la localidad gaditana de Algeciras tendrá lugar el décimo primer congreso de hermandad y cofradías del Carmen de Andalucía y Badajo organizado por la Orden de los Carmelitas Descalzos del 27 al 30 en la Sala Victoria antigua caseta del Círculo en la mitad situada en el Paseo de la Victoria celebración de la primera gastronomía gofrade la agrupación de gofradías organizado para el viernes día 28 a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de San Agustín un concierto en el que intervendrá la Orquesta de Córdoba dirigida por Anja Jiménez y con la intervención de la cuera universitaria Miguel Castillejo que interpretará el Requiem de Mosa la Hermandad de Remedio de Ánima celebrará durante los días del 1 al 15 de noviembre a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Lorenzo Martí solemne guinario en honor a su titular Santísimo Cristo del Remedio de Ánima el sábado día 5 tendrá lugar la fiesta de regla así mismo durante todo el día 1 nuestra Señora de Dios en su tristeza estará en solemne besa mano el domingo 6 de noviembre la Archicofradía de la Veracruz acogerá a las instituciones pertenecientes a la confraternidad de las hermandades de la Veracruz con motivos del décimo encuentro diosesano en dicho encuentro tendrán cabida los actos de culto visitas culturales para finalizar con un almuerzo de convivencia finalmente la hermandad de la aspiración celebrará el día 31 de octubre a las 8 y media en la Real Iglesia de San Pablo solemne Eucaristía con motivo del decimoctavo aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de Rosario en sus misterios dolorosos igualmente los días 31 de octubre y 1 de noviembre la Sagrada Imagen permanecerá en besa mano y 1 de noviembre y 1 de noviembre la Sagrada Imagen